Los ladrones están pendientes de todos los descuidos para hacer de las suyas, por ejemplo vamos a ir con Tatiana Gordillo que nos tiene la historia de una banda de apartamenteros de como les contábamos tenía azotado un barrio en el sur de Bogotá, en el último mes han desocupado varias casas y locales. Tatiana, ¿qué se sabe de estas personas, de estos criminales? Así es Catalina y es que lo que más sorprende a la comunidad de acá, lo que ustedes van a ver en este momento en pantalla se observa el momento en el que los delincuentes ingresan hasta este local comercial, rompen una ventana y empiezan a sacar las pertenencias, desocupan el local con una agilidad impresionante, al parecer con un ácido habrían roto las chapas de este lugar. Freddy es la víctima de este hurto, Freddy buenos días, ¿cómo es que rompen esa ventana y cuánto le roban a ustedes a estos delincuentes? Tatiana, nos rompen acá la barrita esta, sacan el vidrio, no aparece nada, se roban todo, entran dos personas, desocupan, abren la puerta, ingresan, se roban todo, se llevan, dejaron solo las vitrinas, ¿qué más te puedo decir? ¿Cuánto haciende el robo? El robo haciende por ahí a siete millones, siete millones y medio, dejaron desocupado totalmente, cuatro, seis personas haciendo la logística para entrarse aquí a mi local, que... ¿Y se van en un carro? Se van en un carro, viene el carro, los deja acá, viene, echan todo y se van, así nadie se dio cuenta de nada, la policía no pasa, no... Así es, gracias Freddy, la comunidad está muy preocupada porque este no es el primer robo ocurrido en esta localidad, también por la misma banda al parecer porque tienen el mismo modus operandi, Freddy buenos días, ¿cuántos otros locales, otros apartamentos han robado a campos? Pues, buenos días, primero que todo, pues la información que tenemos, inclusive las mismas autoridades, es que esta misma banda afectaba aquí en el sector alrededor de unos cuatro o cinco locales, entre ellos un local de un taller de motos, un bar, una droguería y varios tipos de locales comerciales, así incluso como viviendas. Esta es una nueva modalidad que están aplicando la delincuencia aquí en la localidad de Bosa, en la cual dejan los locales totalmente desocupados, como se dice, para entregárselos a los propietarios, dejan las personas en la total quiebra. En este momento tenemos conocimiento de que las personas que han sido afectadas han tenido que cerrar inclusive sus locales del todo. Muchas gracias, Freddy, y es que la comunidad está muy preocupada porque esto está ocurriendo especialmente en diciembre, sorprende mucho la cifra entregada por la fiscalía sobre el robo a locales, locales comerciales en viviendas, hurtan alrededor de diez viviendas en Bogotá, pero locales comerciales alrededor de treinta, y eso es lo que preocupa especialmente a los comerciantes de esta zona de la ciudad. Es la información desde el sur de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.